Hola, muy buenas, soy Jorge Cano, redactor de Vandal y os traigo un vídeo comentado del nuevo Ratchet & Clank, una aventura de acción y plataformas que se lanzará el 20 de abril para PlayStation 4 y que es el retorno de esta simpática pareja de superhéroes para las consolas PlayStation que nos llevan acompañando desde 2002 y precisamente el juego con el que debutaron en PlayStation 2 es en el que se basa este esta nueva aventura que es una especie de remake, reboot o como queráis llamarlo que ahora os explicaré que es algo más que un lavado de cara incluye un montón de novedades, jugables, escenas y demás y que está a su vez inspirada en la película que ahora os explicaré cómo se relaciona este nuevo videojuego con la película que se estrenará en los cines una semana después de que se lance el videojuego Que extraño, recibo algo desde Novalis, parece alguna clase de señal de socorro, pero un atenuador de señal Blark la está interfiriendo No te preocupes, el ordenador avisaría si hubiera peligro real Choque fatal inminente, deseas grabar tu testamento y voluntades Cierto, no resultaba prometedor Sus creadores Insomniac Games lo describen como el juego basado en la película que a su vez está basada en el juego ¿Y cómo es esto? Pues es el hecho de que la película de animación que se estrenará el 29 de abril en los cines de todo el mundo Lo que nos cuenta es la primera aventura de estos protagonistas, lo que se narraba en el juego de 2002 para PlayStation 2 Y a su vez este juego para PlayStation 4 se basa en la película que cuenta las historias del primer videojuego Así que bueno, es un poco más o menos la historia original pero con un montón de novedades, con nuevos personajes, nuevas escenas Todo mucho más espectacular, también como veréis a lo largo del video Pero el juego no se limita a recrear los niveles del juego de PlayStation 2 Con mejores gráficos y ya está Sino que incluye un montón de escenas añadidas, de situaciones jugables que no estaban anteriormente De, por ejemplo, poder controlar a Clank en varias escenas Hay un montonazo de sorpresas que no estaban en el juego original Lo que le convierten prácticamente en un juego nuevo No se podría considerar ni un reinicio y tampoco un remake Es algo más, es como una reimaginación de aquel juego de 2002 De hecho la historia es bastante interesante y simpática Porque se podría decir que es canon dentro de la saga, es como una continuación Hay un personaje que nos va narrando los hechos del primer juego de la saga Desde su punto de vista Entonces esto hace que tenga situaciones muy divertidas El propio videojuego se ríe de los reboots, se ríe de los DLCs, de las ediciones especiales, de las reservas Es un juego con mucho humor, como siempre ha sido la saga Y que en su debut para PlayStation 4, como veréis a lo largo del video Pues ha recibido un lavado de cara a la serie que es espectacular Ya en PlayStation 3 se veía muy bien los Ratchet & Clank Se acercaba mucho a una película de animación Pero yo diría que con este juego ya en PlayStation 4 Prácticamente alcanzan el nivel de algunas películas de animación Que hemos podido ver en el cine en los últimos años Es un juego que visualmente es una auténtica pasada En lo jugable no hay demasiado que explicar Es una aventura de acción y algunas plataformas Con más acción que plataformas, como ya sabréis En la que siempre hay un gran ritmo, es muy entretenido Te propone situaciones diferentes dentro de lo que cabe Tienes un arsenal de armas que es muy divertido Es una marca de la casa de Insomnia El hecho de crear armas muy originales y divertidas de utilizar Es algo que siempre vemos en sus juegos Por ejemplo en Sunset Overdrive de Xbox One Ya lo vimos hace un par de años Como dan rienda suelta a su imaginación Creando armas Y en la saga Ratchet & Clank Lo hemos visto a lo largo de todos sus juegos Que cada vez contaban con más armas Y eran más originales Entonces en esta nueva entrega No tenemos exactamente el arsenal del primer juego Para PlayStation 2 Sino que han metido un montón de armas nuevas Y es uno de los muchos cambios que tiene este juego Por eso decía que no se puede considerar un remake siquiera Porque tiene tantas diferencias y tantos añadidos Que es algo que es mucho más Aquí estáis viendo la típica sección de plataformas El plataformeo nunca es muy exigente Ni demasiado elaborado en la serie Ratchet & Clank Y este fue uno de los primeros juegos Que cuando veníamos de la época de PlayStation 1 Nintendo 64 Que se popularizó mucho el género de las plataformas en 3D Pues este fue uno de los que empezó a meter muchísima acción En el género de las plataformas en 3D Que es un tipo de juego por cierto Que se ha perdido en los últimos años Yo lo he hecho personalmente mucho de menos A mi me encantaban las plataformas tridimensionales Incluso también esta vertiente con mucha más acción Y en los últimos años es muy difícil encontrar este tipo de juegos Al menos entre las grandes superproducciones Y eso es uno de los mayores valores que tiene este título Este Ratchet & Clank Que es ese tipo de juego Sin demasiadas complicaciones Muy desenfadado Muy entretenido Y que es muy simpático Además se ve muy bien con los gráficos de PlayStation 4 Y bueno yo he podido jugar unas 2 horas Que es lo que nos da acceso esta beta Y me lo he pasado pipa Me ha encantado He disfrutado cada momento Y me doy cuenta de cuanto echo de menos este tipo de aventuras Que mezclan acción plataformas Y que son muy agradables de jugar Y que no debería ser un bien escaso Y deberían apostar más por este tipo de juegos Que además como veis en el vídeo En la nueva generación pues se pueden ver espectaculares Y como decía antes Cada vez de estar más cerca de alcanzar el nivel de calidad De lo que es una película de animación que podemos ver en el cine Cuenta con un buen doblaje al castellano Como suele ser habitual en los juegos de Sony Una gran banda sonora Estos graficazos Aquí por ejemplo veis una de las muchas situaciones Que aporta variedad jugable al desarrollo de la aventura Porque casi siempre es acción Con los protagonistas a pie Unos cuantos saltos y demás Pero bastante a menudo Al menos en el principio del juego Te meten situaciones que se salen de la norma Como es esta secuencia con la nave Aquí explorando el cielo y demás Y que se agradece mucho Porque hace que el juego tenga un gran ritmo Que nunca se detenga demasiado En alguna de sus mecánicas Y como estás todo el rato consiguiendo nuevas armas Y además estas las vas mejorando El juego nunca se hace monótono ni repetitivo Es todo el rato te va metiendo novedades Situaciones diferentes Y hace que sea un juego muy muy divertido Un detalle interesante es que el juego nos permite volver a niveles que ya hemos superado A anteriores planetas Y siempre hay algún objeto o algún coleccionable Que a lo mejor a la primera no podemos coger Hasta que no tengamos determinada herramienta o arma Entonces hay ahí un poco de backtracking Como se suele decir Que es el hecho de revisitar los niveles que ya superaste Para intentar hacerlos al 100% Porque el juego bueno tiene una serie de coleccionables Algo muy habitual en el género Así que también se disfruta mucho volviendo a fases que ya terminaste Y haciéndolas al 100% Yo he podido visitar como 4 planetas, 5 diferentes Que no son muy grandes Pero bueno, sí que parece que va a haber una gran variedad de localizaciones Porque además de existir escenas nuevas Respecto al juego original de 2002 También muchas de las situaciones Que a lo mejor otra vez se vuelven a representar aquí en esta nueva entrega Lo que están es ampliadas Por ejemplo, más adelante vais a ver la famosa escena del tren Pues bueno, en Play 2 a lo mejor eran como 3, 4 o 5 vagones Y aquí es un tren enorme Con un montón de detalles y de objetos O sea, no solo es que tenga nuevas escenas Nuevas armas, nuevos enemigos, etc. Sino que además muchas de las cosas que ya estaban Pues están totalmente ampliadas Por eso digo que prácticamente se puede considerar un juego nuevo Da igual si ya lo jugaste entonces Que aparte, si lo jugaste Lo jugaste en 2002 no creo que te vayas a acordar de demasiado A mi me pasaba eso, no me acordaba de mucho Pero aunque lo haya jugado más recientemente Vas a comprobar que es prácticamente todo distinto Así que es un juego muy recomendable para los amantes de las plataformas Y la acción en 3D Y que sean usuarios de PlayStation 4 Y les apetezca un poco volver a este estilo de juego De la vieja escuela Que como decía antes Ya no se estila demasiado Pues yo creo que es una compra más que recomendable Y sobre todo por un detalle que voy a comentar ahora Que es su precio Va a salir a 35€ Que es como la mitad del precio de un juego normal Y es algo sorprendente Porque cuando te pones a jugar Ya lo estoy viendo La calidad que tiene, lo gráfico, los valores de producción Pues nada indica que necesariamente debería tener un precio rebajado Pero yo creo que Sony ha tomado una decisión muy inteligente Y el hecho de no considerar que todos los juegos deben costar lo mismo Yo es algo que vengo opinando desde hace muchos años No entiendo muy bien que todos los juegos cuesten 70€ Porque a lo mejor hay un juego que te ofrece 60 horas de entretenimiento Otro como puede ser este te ofrece 10-12 horas Y creo que debería haber una diferente escala de precios Y me parece un gran acierto que hayan apostado por sacar este juego a 35€ Porque seguramente muchos de vosotros tendríais dudas Esperarías una rebaja o lo que fuera Incluso alquilarlo para poder jugarlo Pero con ese precio tan atractivo Yo creo que no te quedan demasiadas ganas de esperar una rebaja Es una opción muy recomendable El juego derrocha una calidad altísima Y con ese precio de 35€ lo hacen una compra más que apetecible Madre mía, he muerto y he ido al paraíso en pollón Mira esto, tienen mi blaster está caliente Fongoid con un palo, espiro el alce espacial Hasta la edición mega ultra limitada de intransigencia La caída de Blark ¿Esa lleva contenido exclusivo? ¿Si la reservas en Gadgetron? Apuesto a que sois aquellos de los que me habló Cora Los que necesitan una heli mejora nueva Tú serás Granal, es un placer Soy Clank, este es Ratchet Bueno, cualquier amigo de Cora es amigo mío Ella y yo tenemos una especie de romance que si sí, que si no Salta al banco de trabajo, que te voy a quitar los abollones Ahí he dejado esa cinemática para que comprobéis un poco el doblaje al castellano Que está realmente bien, el tono de la historia y de los diálogos Como comentaba antes es un juego muy simpático, tiene bastante humor Sobre todo porque se ríe de sí mismo, de los videojuegos De la relación esta que ha establecido con la película que se va a estrenar en el cine y demás Y sobre la relación del juego con el film, comentar que hay cinemáticas Que están extraídas directamente de la película y se han incluido en el juego Porque como comparten la misma historia y personaje Pues bueno, hay momentos de la película que valían perfectamente para el juego Y se han incluido estas cinemáticas La película se estrena el 29 de abril Y bueno, puede estar curiosa para todos aquellos que os gusten Las películas estas de animación por ordenador Sobre todo yo creo que para los más pequeños de la casa Hemos podido ver algunas escenas y bueno, tiene un toque muy simpático Y pensado para los más pequeños Pero bueno, si os gusta la saga Y lleváis siguiéndola desde Playstation 2 Pasando por Playstation 3 Que ha tenido un montonazo de entregas Pues seguramente tengáis curiosidad por ver la película Que puede estar graciosa Sobre todo a mi lo que más me sorprende es eso Es como se parece ya este juego gráficamente A lo que es la propia película de animación A mi gráficamente me parece precioso Y reivindico que en las nuevas consolas Salgan más juegos como este En el sentido de que no apuesten todos por el Realismo gráfico, por las hipertexturas Por una iluminación súper compleja Por intentar acercarse más a la realidad Sino también por ofrecer pues mundos como este De animación Que son muy coloridos, muy simpáticos, muy vistosos Y que a mi me gusta tanto o más Que un juego que pueda pretender acercarse al realismo Y por favor que haga más juegos de plataforma Porque lo que he jugado con este Ratchet & Clank Me lo he pasado bomba la verdad Aquí estamos en la escena del tren que os comentaba Que estaba en el juego original Pero bueno, no tenéis más que ver un vídeo en YouTube De cómo era esta secuencia en el juego de PlayStation 2 Y cómo es ahora Y bueno, parecido es prácticamente anecdótico Sí, que había un tren con unos cuantos vagones Pero un poquito más se parece Ya veréis por la calidad del escenario Por la cantidad de elementos No tiene prácticamente nada que ver Han hecho un lavado de cara espectacular En este juego Al empezar a jugar podéis elegir entre tres niveles de dificultad Fácil, normal o difícil Si sois un jugador experimentado Y queréis un poquito de reto Pues os recomiendo que lo empecéis en difícil Que está bastante bien así De esa manera te tienes que tomar Bastante en serio las cosas Y sacar provecho de la gran variedad de armas Que vas consiguiendo Que como he comentado Se pueden ir mejorando Porque al principio Muchas de las armas a lo mejor Nos parecen demasiado útiles o potentes Pero eso cambia bastante Cuando las subimos de nivel Estas suben de nivel Tanto por su uso Como por un árbol de habilidades De mejoras que tenemos Donde utilizando una serie de objetos que cogemos Pues mejoramos las armas Ya sea en la potencia de juego En la cantidad de munición, etc. Y estas todo el rato Constantemente en el juego Consiguiendo nuevas armas Mejorándolas Y bueno Pues los tiroteos Hacen que sea muy entretenido Porque nos ponen un montón de personajes Y de elementos en pantalla Y tenemos aquí Este arsenal cada vez más variado Aquí estoy al principio del juego Y no tengo ciertas armas Algunas de las más divertidas Por ejemplo la pixelizadora Que conviertes a los enemigos en píxeles O la bola esta de discoteca Con la que se ponen a bailar El juego recupera pues armas Que hemos visto a lo largo de toda la saga Y yo creo que elige un poco las mejores O las favoritas de los fans Y las incluye aquí todas en el juego Esa tarjeta que acabo de conseguir Ahí lo veis en la parte inferior de la pantalla Que pone nueva tarjeta disponible Vamos consiguiendo como una serie de cromos A lo largo del juego Y cuando obtienes los tres cromos De una misma clase Desbloqueas algún tipo de mejora También podemos conseguir cromos Que ya teníamos Que son cromos repetidos Y cada cinco cromos repetidos Podemos desbloquear uno de los cromos Que nos falte Esto bueno no es demasiado importante Pero le añade coleccionismo Y completismo al juego Que nos apetezca conseguir todas las mejoras Y bueno es un poco una barrera Para alargar la duración Y que nos tengamos que currar un poco más El platino si lo queremos conseguir Eso es curso 472 ¿No te gusta que te den una paliza? Eh el aris Hola Brax Es una aventura la que predomina mucho más la acción Por encima de las plataformas Esta sección precisamente está centrada en el plataformeo Pero como veis es muy sencillito Y bueno también como he jugado el inicio de la aventura Puede ser que más adelante el plataformeo se vuelva más exigente y más complejo Pero a mi me extrañaría que esto sucediera Si que la acción se se puede volver más difícil con enemigos más duros Que tengamos que sacar más provecho de las armas Pero no es una aventura la que le de demasiada Demasiada importancia al plataformeo Si que en esta sección nos ponen un poquito a prueba Pero como veis es muy sencillo Si sois unos jugadores habituales de este tipo de aventuras de plataforma No vais a tener ningún problema Pero bueno es la mezcla de sus elementos Los tiroteos con la plataforma Lo que hace que sea un juego tan entretenido y variado también Aparte de las escenas que os he comentado Que puede tener para aportar variedad Como la de la nave que habéis visto Luego vais a ver también una escena de una serie de carreras en patín Y bueno el juego no para todo el rato de intentar sorprenderte Y no quedas estático en matar más y más enemigos Y pasar así las horas Al menos en eso En el inicio de la aventura El juego no deja de ofrecerte situaciones distintas Para que no te aburras ni un solo momento Mi curso de entrenamiento no solo muscula también curte el carácter Y aquí Ratchet encuentra su primer guitón de oro Saboremos el momento Aquí estamos en otra de las localizaciones del juego Otro de los planetas También no lo he comentado En muchos de estos niveles hay objetivos secundarios Tenemos un objetivo principal para hacer avanzar la historia Y para que se desbloquee una nueva localización También nos dejan a veces elegir entre Eso también es interesante No es un desarrollo totalmente lineal A veces en la historia Nos permite ir a dos o tres planetas diferentes Y bueno ahí podemos coger el orden que queramos Y luego dentro de estos planetas A veces hay misiones secundarias Que son totalmente opcionales No tenemos por qué realizarlas Aunque como no son los escenarios demasiado grandes ni laberínticos Siempre tienes todo más o menos a mano Y te va a apetecer también hacer las misiones secundarias Y bueno no me queda mucho más por explicar Es uno de estos juegos que se explica de manera muy rápida y sencilla Simplemente nos queda esperar al 20 de abril para disfrutarlo Todos aquellos amantes de las plataformas y las aventuras estas de acción De la vieja escuela que como decía Ya no abundan tanto Y que disfrutaban mucho en la primera Playstation y en Playstation 2 Pues están de enhorabuena Porque Ratchet & Clank vuelven en plena forma Es un juego que es entretenidísimo Se controla genial Se ve espectacular como estáis viendo Y bueno encima sale un precio reducido De 35 euros así que me parece una compra muy recomendable Para los usuarios de Playstation 4 Va a salir ahí entre una tormenta de juegos muy importantes En abril que si Dark Souls 3 Luego un par de semanas después Uncharted 4 y demás Pero yo creo que es un juego totalmente diferente A ese tipo de propuestas Y le podéis hacer un juego perfectamente Si no es en abril Para disfrutar este verano Pero es una aventura de acción y plataformas Que a mi me parece entretenidísima Y que espero que funcione bien Para que a Insomniac Games y a Sony Sigan con ganas de poder realizar este tipo de juegos Ojalá veamos el regreso de Crash Bandicoot por ejemplo O el de Jack and Duster Pero de momento aquí tenemos a Rachezan Clan Y espero que tengan una larga vida por delante Y sigamos disfrutando de sus aventuras Porque son unos juegos muy entretenidos Muy bien hechos Y que a mi personalmente me encantan Y siempre disfruto mucho Os dejo con unos cuantos minutos más Para que veáis su gráficos Diferentes tipos de situaciones Que escuchéis el doblaje y demás Y nada, espero que os haya gustado este vídeo Si tenéis cualquier duda me la podéis preguntar en los comentarios Y nada, hasta el próximo Un saludo ¡Socorro! ¡Estos salvajes quieren matarme! ¡Matad a mi Dumbag! ¡Sí! ¡No! ¡Hay más! ¡Eh! ¡Quítadme los de encima y os haré famosos! ¡Oh no! ¡Sin munición! ¡Cuidadme los de encima! ¡Impresionante! ¿Alguno ha pensado en hacer carrera como profesional? ¡Muy bien chicos! Creo que ya no hay más Atención residentes de ciudad Blackwater Como habréis notado parece que nos enfrentamos a un pequeño brote de ameboides Los equipos de seguridad se afanan en limpiar la ciudad de estos seres Pero antes tienen que levantarse, ducharse, cepillarse los dientes, venir hasta aquí Es todo un proceso, vamos Así que hasta su llegada la carrera se pospone Quedaos en vuestras casas mientras resolvemos esta crisis Gracias Finemos a esos ameboides Quiero probar mi nueva tabla flotante Mac Marks ¿Qué hay aquí abajo? ¡Haz! ¡Haz! ¡Suscríbete! ¡Haz! ¡Uh! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta ahí! ¡Gracias! ¡Fuego, lo deje! ¡Fuego, señor! ¡Fuego, el cuerpo! ¡Fuego, fuerte, fuerte! ¡Fuego, lo! ¡Como martillería pesada! ¡Señor! ¡Un cordón necesita cordones! ¡Haga el dolor! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Solución! ¡Oh! ¡Uh! ¡Ey! ¡Oh! 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 ¡Genial! ¡Vienen más! Muere en este momento cuando nuestro héroe se descubrió empafado. ¡De acuerdo, señor! ¡Tienes que darme un chico! ¡El enemigo caído! ¡No hay un enemigo! ¡No hay enemigos! ¡Listos corredores! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya! Nos dicen que este Lombax viene desde Peseta Kiki, en Belvin. Es su primera vez en Rilgar, así que démosle una calidad bienvenida. Con el medidor de impulso a tope, Ratchet activó el nitro de su tabla flotante. ¡No puedo volver detrás de la base! La falta de experiencia del Lombax con las tablas flotantes lo sacó de la pista. Pero el sistema teletransportador del circuito lo devolvería a la acción. ¡Voy a ganar de calle! ¡Sabe lo que hace! Los instrumentos del circuito ofrecían una ventaja táctica a quienes pasaban por encima. Con solo activar uno, el sistema de propulsión de la tabla se disparaba. A los fans les gustará saber que hemos hablado con la gente de Skidmajmark. El flotador Pro sufrió una lesión mientras oraba con su presencia una de sus piernas, pero se espera una completa recuperación. ¡Ratchet se pone en cabeza! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Volver detrás de la barra! ¡Muy bien! ¡Eres el primer Lombax que gana una carrera! ¡Vuelve cuando quieras! ¡Aquí siempre dan premios geniales! ¡Es la ventaja del patrocinio de Gadgetron! ¡Suscríbete al canal! Gracias.